bienvenidos a mi canal bienvenidos a kingdom gear de chicos bienvenido bienvenute bienvenidos a kingdom gear de 158 2 chicos bueno después de haber ido a recoger corazones hemos vuelto a la base al castillo y tenemos que continuar con una misión más antes de avanzar con historia he hecho algunos cambios en el equipo he conseguido una nueva arma y vamos a ver qué tal funciona no perdemos el tiempo puede ser de cuando quieras ahora la enseñaremos vale ahora la veremos hay que ir al país de nunca jamás aquí determinamos tu actitud para futuras misiones valorado tu movilidad unete al uso y recoge los emblemas de la organización que hemos dejado en el país de nunca jamás demuestra que conoces el terreno lo suficiente para trazar tu propia ruta corre tras el primer emblema que veas te hará que veas te hará perder tiempo ojo a visor también los sin corazón con la espectro vale perfecto nos volvemos al país de nunca jamás como no a que me den copyright ahí va vamos a recogerlos y punto que tenemos que pelear no sé si tenemos tiempo o algo pero bueno yo voy a ir recogiendo ahora sí eso nos pegamos con él si lo sé este capítulo lo hubiera enlazado un poco del anterior no os voy a decir que no pero bueno como veis ahí el arma no sé cómo funciona aún así que un poco de eso por mí no os voy a decir que no y bueno pues vamos a recoger cositas no hay tiempo así que esto me tendría que pegar con los brazos no os voy a decir que no pero bueno así va la así es el día a día así que volvemos que nuestro amigo luso que nos siga si a ver no es una misión complicada no pues eso parece o debería parecer vale estamos a punto de completar la misión no voy a decir que no y mirar ahí hay un cofre que debemos primero antes de nada tenemos completada pero bueno quiero coger todo quiero completar toda la misión completa vale solo hay un cofre y está al lado vale perfecto vamos a pegar a ver qué tal no sé si tira del mismo palo no lo sé pero ya sé que creo lo que puede pasar con esta arma vale creo creo que sí que sé lo que pasa no era el arma en sí creo sí sé lo que pasa con el arma chicos lo solucionaré lo tendré solucionado seguramente para el siguiente capítulo porque cambié el arma simplemente por el movimiento raro que hacía vale hay que darle en la cabeza vale bueno no hay que darle en la cabeza había que darle en la sala no tengo ni idea no me acuerdo a este no que una Krank pero bueno al tema que no no hay que darle en el movimiento raro me puede dejar que ir al movimiento raro vamos a ver 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 que quieras o no me viene bien también coger corazones ¡Suscríbete al canal! ¿Me he mordado al menos? A ver, es el que me interesa derribar ahora mismo. No os voy a decir que no. Pero tengo que quitarle la habilidad. Mola porque llega a pegar un buen golpe, pero volando y cosas así, pues no mola tanto. Porque si os fijáis, falla más que una escopeta de feria y en los últimos capítulos se está viendo que esto no funciona. Mola la espada porque pega más fuerte. Ya está. Aumenta la magia y ya está. Si no, ya encontraré la manera de aumentar otra cosa. ¡Uy, va! Que me pega. No se está quieto. No se quiere estar quieto. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Golpea, golpea, golpea. Ya está. Ya está. Perdido. Perfecto, colega. Vale, ahora lo que quiero hacer es ir a buscar lo que me queda. Porque seguramente me he perdido algún punto. Y mirad, allí parece que hay algo. Sí, 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 sí. Ahí parece que hay... Sí, mirad, 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 mirad. Uno. Otro. Y otro. Me falta uno. ¿Dónde estará? No lo tengo ni nada. Este tapiro. Le falta uno, 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 uno. Voy a ir buscándolo poco a poco. Seguramente que lo vea. Cuando salga. Cuando quiera salir. No voy a pelear con nadie más. Ya me he cargado a uno. Lo que pasa es que me falta un chisme. Es que es uno. Con uno lo hago. Vale. No les voy a decir que no. Podría salir alguno más. Claramente. Pero no tengo ni idea. No lo veo. No lo veo. Y me gustaría completar esta misión a topo. Puede que algo interesante me pueda llegar a dar. Uy, va. ¿Otro de esos? Puede que me haya saltado alguno. No lo veo. Pero bueno. Mi idea es buscar el... Este. No pelearme. Vale. Por aquí no puedo. Por aquí no hay nada. Estoy investigando. Estoy ya viendo. A ver si puedo completarlo. Vale. Porque una vez que lo vea. Está hecho. El tema está que no lo veo. Madre mía. Mirad. Ya lo he visto. O eso creo. O espero. Ah, no. Vaya. Pensaba que era el este que me quedaba. Nada. Por aquí no está. Pues nada. Al final me voy a ir sin él. A ver. Es que exactamente no te lo indica. Entonces. Es. Vas a verlo. Si lo veo bien. Si no. Pues nada. No os voy a decir que no. Y teniendo a los sin corazón. Dando por saco. Ya me he cargado a uno. Porque me lo he querido cargar. No os voy a decir que no. Pero. No veo nada. No veo a ninguno. A ninguno. Chicos. Me voy a ir. Sorry. Por no completarla entera. Que a ver. Seguramente. Me haya cruzado con él. Y no me haya dado ni cuenta. No os voy a decir que no. Pero. Es que ahora mismo. No lo veo por ninguna. Y. Solo me ha faltado una. Que no se ve. Así que. Nos largamos. ¿Vuelto al castillo? Sí. Por favor. Volvamos al castillo. Una pena. Hemos conseguido un libera espacio. Eso está bien. Por mí. Y vamos a ver cómo continúa. Chicos. Que se viene. Que se viene. A ver lo que pasa. Voy a dar al traste con todo. ¿Qué es lo correcto? Riku lo habría sabido. ¿Estás? Tú eres. Riku. Riku. El amigo de Sora. ¿Sora? ¿Conoces a Sora? Sí. Gracias. Me has salvado. Pero no sé por qué. Lo has hecho. Supongo. Que me apetecía hacerlo nada más. Riku, por favor. Cuéntame más cosas. Sobre Sora y esa chica con la que siempre está. ¿Te refieres a Kairi? Kairi. Kairi. Eso es. Esa es la chica que se parece tanto a mí. Para Sora. Ella es alguien muy especial. Es que... Recuerdo cosas de ambos. Pero no soy más que una marioneta de alguien. Es una simple creación. ¿Por qué tengo... Sus recuerdos? ¿Sabes dónde está Sora ahora? Ese secreto no saldrá de mí. ¿Y eso por qué? Xion. Xion. Tus recuerdos... Son realmente de Sora. ¿Te refieres a que... Soy como parte de él? Cuando sus recuerdos se dispersaron, Algunos de ellos... Llegaran aquí. Ahora, Sora está sumida en un sueño. ¿Para qué podemos recomponer su memoria? Excepto... Que no podéis... Porque es parte de ella. Está dentro de mí. Por tanto, no podéis despertarlo. Sí. Lo has cogido. Pero... Pero si vienes conmigo a ver a Sora ahora... Podremos devolverle los recuerdos que tienes. Entonces... ¿Me odias por haberte apartado de tu amigo? No. No. Supongo... Supongo... Que solo os tuitiste. Lo siento, pero... No puedo ir contigo. Es por mis amigos. Me necesitan. Y yo a ellos. Quizás... Deberías tomarte un tiempo y pensártelo. Trata de imaginar quién se te necesita más. Y a dónde perteneces. ¿Y cómo sabré? A dónde pertenezco realmente. No sé. Pero te prometo que te daré con la respuesta correcta. Bueno, quizás la respuesta que encuentres... No sea la más correcta para ti. Ha de ser la mejor. Pero para todos. Para ti, para tus amigos, para todos los demás. Lo intentaré. Gracias, Riku. Tengo que aprovechar al máximo el tiempo que me ha dado. Eso, lo veo y se me ponen los pelos de punta, chicos. Lo que no ojea. Eh, Sion, buenos días. Buenos días. Escucha. Lo siento. Tengo que irme. Rostras, ¿cómo te encuentras hoy? Como siempre. Tengo una misión urgente hecha a medida para ti. Y tuya espada. Ha aparecido un sincorazón en Ciudad Halloween. Espero que los termines para nosotros. Claro, déjalo en mis manos. Eh, tranqui, tranqui. Rosa, ¿estás seguro? ¿Por qué no debería estarlo? Es que últimamente tú no debería haberte ido ya en tu misión a hacer. Sí, yo también tengo que prepararme. Luego nos vemos. Pero... Es que no puedo dejar que las cosas sigan su curso y punto. Interesante se pone, chicos, se acerca al final, no os digo nada y os digo todo, chicos. Bueno, chicos, dejamos el capítulo por aquí. Cosas interesantes ha ocurrido este capítulo, aunque parecía que no, pero han ocurrido cosas interesantes. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribirse si no lo estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pásaros por mis redes sociales que me lo encantan. Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo, en el siguiente lo que sea, con más y mucho mejor. Adiós.